Al inaugurar la exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, donde se exponen documentos como el Acta de Independencia, las leyes de reforma, así como las constituciones de 1814 hasta 1917, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sostuvo que todo ello es con el objetivo de construir patria y pensar en todos los mexicanos. Todos estos elementos conmemorativos de nuestra Constitución sigan siendo un permanente llamado a los mexicanos a mantenernos unidos, a mantenernos firmes, a trabajar juntos en un solo frente, por encima de las diferencias legítimas y naturales que hay entre la sociedad mexicana. Indicó que la Carta Magna enmarca de forma clara cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos y, por otro lado, establece con toda claridad la manera de organizar el ejercicio del poder mientras reafirma la vocación y condición republicana. Previo a un recorrido por la muestra, indicó que la Constitución establece los objetivos que se tienen para buscar una república de paz con oportunidades de desarrollo con el amparo de un régimen democrático. El mandatario también encabezó la presentación del libro Centenario 1917-2017, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en obras conmemorativas. La exposición estará abierta al público hasta el 17 de septiembre en la Galería del Palacio Nacional. Con información de Aileen González, Notimex.